La base del video de Mane, estamos aquí produciendo un nuevo tema, bueno, un nuevo video de Mane que hizo Mane de Cielo. Solo sabemos que tiene dos versiones, y vamos a hacerle la dos, una sola, solo de ellos, o sea, chupi chupi, Mane, 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 Mane. A quien no le gusta chupi chupi, a mi me encanta. La voz. La voz. La voz. La voz. Mane García. 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 Eva mama, chupi, 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 va, que se pone brava a mama. Dale un chupi, chupi, que yo lo disfruti, a la cuz y trágate los tutis. Dale un chupi, chupi, dale con teCuqui, me baila lo Luti, que se p местayuki. Dale un chupi, chupi, que yo lo disfruti, a la cuz y trágate los tutis. Dale un chupi, dale con teCuqui, me baila lo Luri, que se p marta yuki. Chupi, chupi, de tequila, aquí está tu papita que te aniquila, en la cama me pongo como bolsillo, me pongo más feo que las motos de trila. Estoy echándote pila, la cama de mi cuarto se alquila, y prodúcete en la fila, una pregunta mami tú te despila. Vamos a dejar el Audi, vamos a ir Suzuki, no importa que hagas frío que se te coja en el puti, que nos vamos de pala local en Tuti, dale rico rico pa' que tú lo disfrutis. No me detengo yo, pero te voy a dar lo que tú quieres, el inmortal viejo, el decente, oye, vente mami tú quieres. Chupi, chupi, de mi puti, vida es un gorro, cuido por todos por lo que por ahí tengo uno a otro, aun si yo socorro el cachorro me forro, bandida, damos un chupi, chupi, para que saque el chorro. Me vas a no decirme, te voy a quitar la llave, de puta ni me llive, no te loco a mante. Un chupi, chupi, sin el chupi, soy el timonet, ponte más esto chula porque luego te lo sé. Si es loqui, la niña está sin joqui, se va a rescalar el toqui pa' que papi se lo toqui. Si es loqui, la niña está sin joqui, se va a rescalar el toqui pa' que papi se lo toqui. Chupi, 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 chupi ma', chupi ma', chupi ma', chupi ma', dale chupi ma', que a mí te lo rompe, chupi, 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 dale chupi ma', chupi ma', dale chupi ma'. Cambio. Dame un chupi, chupi, que yo lo disfruti, hazle lo que puti, trágatelo tutti. Dame un chupi, chupi, dale ponte cubi, me baila la luqui, que se forma el bayuki. Dame un chupi, chupi, que yo lo disfruti, hazle lo que puti, trágatelo tutti. Dame un chupi, chupi, dale ponte cubi, me baila la luqui, que se forma el bayuki. Yo soy el loco descarado, el marriado, un mariaseado. Yo sé que tu cabeza es lo que presume, tú sabes que conmigo se teca el club. Vamos a caballo cantando, y mi pecho se lastima, cuando escucho sonero improvisando, cosas que no tienen rima. Contigo me queda Takeshi, super insatisfechi, ya me lo voy a ir con el marri, que espera con tus peches. Calentando el beat, calentándote el poti, los reggaetoneros de Cuba, cántate duro pa' que mueves con tingoti. Esto es otra historia, papi, otra cosa, como yo reúno a sucio en un mismo lugar, apagar la luqui, y encender la linterna, pero trágatela, 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 porque tú no te doyela, es patigua y la habitadora. Esto es totalmente nuevoso para el mercado, estamos haciendo proms, porque andamos con el impa. Reviato Social Cruz, con Mali García La Voz. Ministro, Diga Péria La Voz. que tienen de cremesta sonora, va a llegar a la increasing influencia hacia clinicario, se puede entender eso hasta sus cap Claras y que la Spider Panera va awy tear,